¿Qué tal, Wilberto? Hombre, traemos un cuentito bonito ahora Yo sé que les va a gustar, amigo La confesión de Luciano es el cuento de hoy Ese es, la confesión de Luciano Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Por qué me habrá salido este hijo tan bebedor? Tan buscador de pleitos y tan perrandero Y tan bruto el carajo Jamás quiso aprender ni siquiera la O Nunca va a la ermita Sí, nunca va Solo es beber y beber Y andar buscando pleitos Ay Dios mío, ¿cuándo irá a venir algún padrecito Pa' que este hombre Por lo menos se confiese? Cualquier día lo matan Y se muere Y va directo al infierno Ay Dios mío ¿Qué, qué hacer con este muchacho? Serapia Oye, vos Serapia Otro guacal de Cususa Jodido Y bien grande Y servirles a todos Ya sabes que Luciano paga Jodido Así me gusta Servirme el otro guacal Serapia Luciano paga Sí, sí, yo pago Jodido Por eso gano reales yo Jodido Pero Es el trabajo Jodido Toda la semana me penqueo Jodido Para gozarlo con los amigos Jodido Servirme el guacal Serapia Pronto el viejito este hombre Un babosada ¿Qué es la babosada? A ver Jodido Qué rodido No se pueden esperar un ratito Ah, no Serapia Dejaste de perrada Jodiste Para eso estoy pagando Jodido Y a mí no me andes Jodido Hablando con perrada Que yo no respeto Ni a hombre Ni a mujer Jodido ¿Eh? Yo te meto Tus pencados Y me andas con babosada Mejor callate la trompa Y servir la cochecha No me fregues vos Anda a pegarle a tu mamá ¿Cómo dijiste hombre? Repetime eso Que le vayas a pegar a tu mamá Toma Jodido Toma Jodido Toma Luciano le tiró dos golpes a la Serapia Pero la mujer rápidamente como el rayo Sacó un cuchillo y le dio un buen pinchazo en el pecho a Luciano La cotona se le bañó en sangre Todos corrieron a auxiliarla amigo A ver Pronto Pronto Llévenlo de su mamá Pronto Antes que se muera Pronto Pronto Llévenlo 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 ¡Gracias por ver el video! Estuvo acostado como un mes Su mamá por lo menos estuvo un mes de tranquilidad Teniéndolo ahí enfermo Y diariamente le hablaba ¡Ay, hijito! ¿Ves lo que pasa, mijo? Por andar de malcriado ¿Ves? Por poquito te matan Y bien matado Cuando esté bueno Voy a ir a buscar a la terapia para matarla ¿Pero por qué, mijo? ¿Por qué? Vos tuviste la culpa de todo ¿Cómo lo sabes? Sí, vos la trataste primero El que anda buscando pleito Tiene que tener mal fin, hijo Es mejor que cambie de vida Ya estás grandote, hijo Es necesario que te formalices de una vez Yo no puedo, mamá Yo no puedo formalizarme ¿Por qué, mijo? Ay, hijito, que te cuesta ser un hombre como todos Trabajador Y cristiano Sí, por eso usted tuvo la culpa Me puso luz y ano Y me hubieran puesto solo luz O cualquier otro nombre, pues, hombre ¿Qué es el pretexto tuyo? Todavía no me ha pasado lo borrachito Ve Ve, hijito, poneme cuidado Dentro de quince días Viene un padrecito A decir misa A predicar Y a confesar gente Así Confésate con él, hijito Así te vas a componer Mira, mamá Yo nací así Y nadie, ni usted, ni nadie Ningún padrecito me va a componer a yo Esa es la verdad, hombre Esa es la verdad No estoy guardando cosas ahí Qué padre, ni qué chochada, hombre ¿Para qué quiero estarme confesando? Mentiras, que me voy a componer, hombre Prometémelo, hijo Prometeme que te vas a ir a confesar ¿Sí? Yo misma te voy a llevar donde el curita Mire, mamá Por darle gusto, mamá Por darle gusto Solo por darle gusto Me voy a ir a confesar Ay, me duele esta chocha Me voy a ir a confesar Cuando venga ese curita Ajá Está bien Está bien Voy a ir Y siguieron pasando los días, amigo Las mañanitas frescas de la montaña Siguieron pasando las tardecitas tristes y hermosas Y el indio Luciano en su misma vida La viejita esperando la llegada del curita Luciano Pasado mañana viene el cura Pasado mañana te vas a confesar Sí, mamá ¿Oyiste? Sí Pero ya le digo Ajá Yo no me estoy componiendo Fíjese bien que se lo estoy diciendo No me estoy componiendo Yo estoy bien así como soy Qué valor, ¿verdad? El caso es que por fin Uno de tantos días Apareció el curita montado en una mula, Wilberto Entró el vallecito Y los habitantes Se llenaron de alegría La primera en irlo a encontrar Fue la viejita La mamá de Luciano, amigo Ay, padrecito Este hijo que tengo yo Es el puro diablo No tiene remedio Mira usted Es mujerero Es mal hablado Vulgar Es machetero Y parrandero No tiene respeto para nadie Bueno, hija Mándamelo para acá Este muchacho yo le voy a hablar Ajá Mándamelo Ay, padrecito Él me ha prometido Que se va a confesar De ir a comunicar Pero Bueno, yo tengo miedo Que le falte el respeto a usted Es que padrecito Este muchacho Es un bruto, viera Siempre anda con Una gran cutacha En el cinto Él nunca se la quita Nunca, nunca No importa No importa, hija No importa Déjalo que venga aquí Aunque sea con la cutacha Ay, bueno, bueno Hoy en la tarde Lo voy a traer Y ojalá que usted le hable Y que él Se componga Ojalá Y ojalá que usted le hable Y ojalá que usted le hable Y en efecto, amigo Aquella tarde La viejita Llevó a su hijo Al indio Luciano Andalcurita Para que se confesara El padre En cuanto lo vio Lo conoció Hasta se asustó Un indio cara seria Pelo chirizo Gran cutacha al cinto Mirarre celoso Y frente arrugada Tipo chico alemán El padrecito Estaba en el confesionario Llamó al indio Con medio miedo Y con una ceña Y este se le acercó A ver, hijo Sí, señor Me han dicho Que quieres confesarte Bueno, mi mamá Es la que quiere Que yo me confiese Por eso es que vengo Bueno, bueno Entonces empecemos Arrodíllate aquí ¿Cómo que arrodíllate? Sí, arrodíllate Sí, así hay que hacerlo Dime una cosa ¿Cómo dices? Dime una cosa ¿Por qué vienes aquí A la casa de Dios Con semejante machete? Ah, vaya jodido Mire Laco te ha chalando Para cortar el primer jodido Que me contradiga ¿Pero qué es eso, hombre? ¿Qué forma de hablar, hijo? A ver, a ver Vamos a empezar No me gusta esto Dime tus pecados Vamos a ver, hijo Dime tus pecados ¿Y hay cuáles pecados? En primer lugar, hijo mío No hables tan fuerte Cuando uno se está confesando Debe hablar suavemente Bueno, yo no puedo hablar suave, padre Así como usted Yo no lo digo Que usted hable en secreto Tampoco Usted está hablando duro Así hablo yo también Bueno, bueno, hijo Dime ¿Has tenido Algún desvío Con lo ajeno? Un desvío, hice Sí, hijo Un desvío ¿Por qué no hablamos claro, padrecito? ¿Qué cosa es eso de desvío? Hable claro, hombre Bueno Que se has ultrajado a alguien Que se has buscado pleito, hijo Bueno Como pleitos, pues Pleitos con todo el pueblo, padre Un día le metí un chuzazo Jodido en la panza Al hijo de la Chepa Torres Y mire No duró Pero ni un día Ay, nomasito estiró la panza Ave María Purísima Ave María Purísima Este pobre hombre No tiene remedio Eh, mira, hijo Eso es un pecado Gravísimo ¿Cuál? Gravísimo, hijo ¿La vez le zampaba el cuchillo al hijo? Fíjate Nuestro Señor Jesucristo Nos manda A creernos como hermanos Ah, no Ya vamos mal Uy, ya vamos mal Porque yo no quiero a nadie Eso sí que no Mire A mi mamá Medio la quiero ¿Y esto qué es mi mamá? De ahí a nadie Qué barbaridad Bueno, hijo Dime una cosa ¿Has jurado alguna vez en vano? Hombre, hijo Pero si es una vieja costumbre que tengo yo, hombre Son dos cosas Esta, dijo Mena Y la cruz yo la hago Y ando la cruz hecha De tanto jurar Hasta tengo los callos en la mano ya, hombre Hijo, no prosigas No, hombre Eso no debes Pero si de una a otra solo falta un poquito, hombre Eso no debes de hacerlo, hijo Eso no se puede ¿Por qué? Bueno, porque es absurdo ¿Pero qué tiene de mal, hombre? Vea jodido, hombre Porque no va a jurar uno cuando uno quiera, hombre Bueno, bueno, hijo Ave María Purísima No aguanto a este hombre Este pobre hombre es un burro Un burro Ahora dime, hijo Pero tú te arrepientes Te arrepientes de todas esas cosas ¿Qué está diciendo? De todos tus pecados ¿Qué está diciendo, hombre? Esta, dijo Mena Mire Arrepentirme yo de lo que hago Hombre, jodido Y hasta me da risa Nunca, nunca Yo soy muy hombre para que usted lo sepa Todo lo que hago está bien hecho, jodido Desde la cruz y la guatusa bien las hago Y no me arrepiento, jodido Yo nunca me arrepiento de lo que hago Usted se arrepiente, va a decir Yo nunca Yo nunca recuerdo lo dicho No, hombre Hijo, hijo, hijo Por Dios bendito Ni quiera Dios Ya hemos terminado Ya hemos terminado Puede irte a tu casa mejor Ah, no, padrecito Yo así nomás Como así Como vine no me voy, jodido Yo quiero comulgar Y a usted tiene que darme la comunión aquí, jodido Hijo, hijo Bueno De todas maneras Espera un momento Ven aquí conmigo Ven conmigo Ah, voy con usted Ven aquí al altar Bueno Pase usted primero, pues Vamos a ver Yo nunca paso adelante de nadie Arrodíllate y aquí está Ok Un momentito Te daré la comunión, hijo Te daré la comunión, hijo Amigo El padrecito estaba en un aprieto No podía darle la comunión a aquel indio tan caballo A quien no había podido ni siquiera confesar Se fue, pues, para la sacristilla donde tenía un tambor viejo Con un cuchillo le cortó un tuco de cuero crudo del tamaño de una hostia Llamó al indio y le dijo Ven al padrecito A ver, hijo Abre la boca ¿Cómo dice? Abre la boca ¿Para qué, hombre? Ábrela Aquí Aquí está Aquí está la comunión Ahora vete a tu casa Yo tengo mucho que hacer, hijo Dios te bendiga El padrecito respiró tranquilamente, amigo Cuando aquel indio se fue Antes de profanar la hostia santa, pues Prefirió meterle en la boca aquel tuco de cuero de tambor, amigo Pero bueno Luciano llegó ante su mamá Todavía masticando el cuero aquel al que no le entraban los dientes Llegó donde la viejita Y le dijo ¡Ah, mamá! Hasta me duele aquí, mire ¿Qué te pasa? De tanto masticar Me confesé y me comulgué Está bueno, mijo Está bueno Me alegro mucho, hijito Hombre, mamá Nada más que dígame una cosa Usted debe saber, pues Porque como bueno Pues usted cada rato hace esto, ¿verdad? Sí, sí Hombre, ¿qué es lo que le dan uno el padre Cuando se comulgan, hombre? Bueno Eso se llama Hostia ¿Y qué cosa es la hostia? ¿De qué es hecha esa hostia? Bueno La hostia es La santificada carne Del Hijo de Dios Híjole Chocho Pues hombre Yo estoy Mire, mire, mamá Yo estoy segura que el padre se equivocó, hombre ¿Ah, por qué, hijito? Uy, eso no sé ¿Qué es la vida conmigo? Mire ¿Veo? Ajá Chocha dura, ¿eh? Chocho A mí me dio Ajá La santificada carne de su abuelo ¿Por qué? Porque esta está más duro que un caite, mamá ¿Qué será, hombre? ¿Qué será esto? ¿Qué es esto, mire? ¿Qué me decís, Juliberto? ¿Ah? Así era de caballo el indio Lucían, hombre Así como lo oyen, amigo Y nunca se compuso, ¿oíste? ¿Ah? Anduvo como quince días con el tuco de cuarentambor, ¿oíste? Y no le entraban los dientes ¿Ah? Juliberto Al indio un día lo mataron en una borrachera, ¿oíste? Nunca se compuso ¡Ahí nos vemos, Juliberto!